A partir del día 15 al día 20 vamos a tener el Super Aule a través de la Cámara de Comerciantes Unidas de San Juan en los cuales están participando la mayoría de los comercios de capital y a la vez se han sumado otros locales o otras localidades en las cuales los invitamos a todos a participar porque esto es para el comercio, o sea para cada negocio que tiene un puesto o un lugar de venta en los cuales se pagan los impuestos, donde se pagan los alquileres, empleados es para incentivar la venta justamente ahora que va a empezar el tema de las vacaciones en las otras provincias y a la vez también tenemos el torneo de volei que se va a realizar a partir de la semana que viene del domingo al 20. Y de esta manera también teniendo turistas en la provincia siempre es bueno reinsertivar lo que es el comercio. Correcto, sí, sí, es justamente lo más importante, tratar de atraer al turismo a comprar, a realizar las compras dentro de la provincia en los cuales estamos con el final de temporada, entonces hay que aprovechar las nuevas promociones que salen a partir del 15 al 20. ¿Alrededor de cuántos comercios están adheridos? Y están, más o menos, estamos entre los 800 comercios a 1000 comercios. ¿Un número grande? Exactamente, entregamos nosotros los afiches y algunos los imprimen directamente porque los mandamos al grupo, entonces estamos trabajando para el comercio. Más o menos, ¿qué descuentos podemos encontrar y qué facilidades de pago también? Y el descuento empieza del 20% al 50%, y bueno, y en el tema de los pagos están hasta 12 cuotas. Hay negocios que están implementando 3 pagos sin interés, hay otros de 5, de 6 y 12 cuotas. Depende de la posibilidad también de la tarjeta. Claro, exactamente, y de los comercios no es lo mismo ir a comprar en una marroquinería que en un artículo del hogar, entonces es donde se están aplicando hasta 12 cuotas sin interés, que está muy bueno. Los invitamos a todos a participar, a venir a Capital, que es donde estamos trabajando con el superaule. Gracias. 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 Gracias.